¡Qué alegría Las Palmas! ¡Qué alegría siempre en este estadio! Ya se ha terminado el bienvenido para la salida a quien se le ponga por el lado. Y venga ahí que se diga ese peor mío acompañando a Las Palmas. ¡Qué alegría! ¡Vamos a un estadio de Gran Canaria que arranca el partido! ¡No! ¡Gracias! 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 Gol del Madrid con el 7 Mbappé. ¡Gracias! 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 Con el 7, Mbappé. Cambio en el Madrid. Esto se anima. Sale del terreno de juego. Con el 17, Adán. Entrará en la cancha con el 77, Hakimi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!